Rusia es un país blanco, es un país europeo, es un país cristiano, es un país que tendría que estar unido a Europa. Pero el deseo geopolítico de Estados Unidos, y ni lo tempor, es impedir a cualquier precio que Rusia y Alemania puedan unirse. Que era el deseo de Bismarck, por ejemplo, deseo fallido por culpa de Guillermo II, el Kaiser. Y esa unión de la inteligencia, la capacidad, la tecnología, el orden alemán, con los enormes recursos naturales, humanos de Rusia, serían la solución para Europa. Pero eso no puede ocurrir, porque la potencia atlantista no lo desea. De ahí que, en este momento en que nosotros somos víctima, no de Putin ni de Rusia, porque no nos está afectando, somos víctima de la globalización, somos víctima de la sustitución de la población en España y en Europa, somos víctima de unos deseos de desaparición del dinero tender, del dinero cash, del dinero metálico, para que solo exista el dinero digital y poder controlar totalmente lo que tenéis y dejáis de tener. De un pretendido gobierno mundial, que nadie sabe si saldrá adelante o no, pero estas son las intenciones del atlantismo, de los globalistas, de la democracia liberal occidental. Cualquier palo en las ruedas que alguien le ponga a este sistema que nos va a aniquilar, nos va a aniquilar en nuestra esencia, nos conviene. Y la política, como sabéis, es actividad con relación al poder. ¿Qué nos conviene a nosotros? Pues que Putin no pierda esta guerra. Y que Estados Unidos tenemos que ir con cuidado, porque además Putin tiene a China, tiene a la India, tiene a Sudáfrica, tiene a Brasil, que no sea un mundo tan unipolar. ¡Gracias! ¡Gracias!